¿Quién dijo que San Valentín tiene que ser mucho estrés entre buscar postales, chocolates y globos? Si lo que prefieres es relajarte energéticamente para el día de San Valentín, te traemos los consejos de nuestra queridísima Sandra. Bienvenida, Sandra. Gracias, Cris, y gracias por estar aquí otra vez en tu programa. No, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo uno se puede preparar energéticamente para este día que para muchos es estresante? Y más para aquellos que tienen mal de amores y no logran conseguir pareja o que les está yendo mal en el amor. Bueno, lo primero para poder conseguir una buena pareja es exactamente ganar ese amor propio. Claro. Estar centrados en que nos amamos nosotros mismos, nos autocuidamos y así mismo podemos atraer la energía de ese ser que nos estamos buscando. Pero bueno, supongamos que ese ser no llegó, ya es 14 de febrero. ¿Cómo uno se puede preparar para pasar este día de manera positiva y con buena energía y buena vibra? Bueno, hay un truco muy facilito que es hacerte un bañito, pones tu tina bien hermosa, unas velitas, unos pétalos de rosas rojos, canelas, astillitas de canela y unas poquitas tajaditas de manzana roja. Ok. Allí te puedes sumergir en la tina, en tu tina con agüita tibia y allí te puedes sumergir un buen rato y eso te va a relajar. Y también le puedes poner unas gotitas de miel. Oh, y así el del 14 como que te relajas y lo estás pensando. Lo puedes hacer inclusive antes del 14, antes del 14 para que te puedas relajar y pueda tu energía precisamente absorber todos esos regalos que la naturaleza nos da para podernos equilibrar. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra energía pero para atraer el amor y atraer a una persona que nos quiera, Sandra? Lo primero es empezar a cambiar nuestro pensamiento porque el pensamiento es vibración y precisamente ese pensamiento es lo que emite esas ondas de vibración a todas las personas. Por eso es que cuando muchas veces tenemos esa conexión con una amiga o con nuestro compañero de vida, uno menciona algo que quiere hacer y esa otra persona te dice, wow, yo estaba pensando exactamente lo mismo, es eso, es ese pensamiento, esa vibración que tú le estás mandando, ese mensaje a la energía de esa otra persona. Entonces, si tú estás pensando en positivo, si tú estás pensando en que tú eres un ser valioso, en que tú mismo te amas y que tú de verdad quieres una persona, tú la puedes visualizar exactamente como la quieres. Si la quieres con los ojos azules, si la quieres de dos metros de altura, si la quieres que sea una persona divertida. Exactamente, lo visualizas, lo visualizas, lo vas a pronunciar también y lo vas a escribir. Oh, cuando tú escribes, cuando tú escribes estás precisamente ya plasmando esa energía y tiene muchísimo poder. Todo lo que hacemos, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a nosotros mismos. A veces nos decimos, yo soy muy torpe o yo soy muy tonto. No, al contrario, tenemos que tener palabras siempre de dulzura hacia nosotros porque de eso se trata el amor. Y nosotros somos seres de amor. Así mismo es, y hablando del amor y casi ya se nos acaba el tiempo, dime rápidamente como un tip para cambiar la energía, pero en nuestra casa. Yo creo que la forma en que nosotros, lo que tenemos en nuestra casa, influye mucho en nuestra energía. Un tip rápido. Bueno, lo más importante es mantener la limpieza. La limpieza de la casa es primordial. También tratar de mover las energías, mover los muebles de la casa. Eso también es súper importante. No hay que dejar que tú acomodaste el sofá de una manera y dejarlo allí por siempre, toda la vida y no. Hay que acomodarlo, hay que mover y mover energía. Porque todo en la vida es eso, cambios. Exacto, como nosotros movimos la energía el día de hoy aquí en el estudio. Y esos son colores de amor precisamente. Exactamente. Bueno, Sandrita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Gracias a ustedes. Nos encanta tenerte aquí. Gracias. Y bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana aquí a la misma hora en todo Tampa Bay.